Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el easter egg de Halloween del DLC cazacabezas de Teca Baja. Este easter egg lo conoce bastante poca gente y es bastante interesante ya que estamos en Halloween, pues tenía ganas de enseñarlo. En fin, vamos a comenzar. Lo primero que tenéis que hacer es matar al jefe de este DLC, ya que es uno de los cuatro pasos que tenemos que completar para este easter egg. Voy a enseñaros la parte en la que podéis ver el progreso de los pasos, que es esta. No he querido cortar porque está muy cerca de Teca y así es bastante fácil de ver dónde estamos. Aquí hay cuatro hogueras, las podéis ver ahí encima. Cada paso que completéis se encenderá una de estas hogueras, están aquí. Vamos a ir a matar al jefe y cuando se encienda la primera hoguera os enseño el siguiente paso. Cuando paséis por aquí, comprad un escudo y una granada extra, ya que la vamos a necesitar para un paso más adelante. Podéis hacer los pasos en el orden que queráis, aunque hay uno que se tiene que hacer al final, ya veréis por qué. Pero me gusta hacer el de cabecilla calabaza al primero. Lo más complicado de esta pelea es la calabaza voladora que tiene, pero realmente eso sí, si tenéis problemas con esa calabaza, disparadle con cualquier arma de balas rápidas y el B, ya que como tiene poca vida la calabaza voladora, se morirá pronto. También podéis recoger los caramelos que hay alrededor de esta pelea, ya que los rojos dan daño y podrán venir bien. Los verdes regeneraban vida, si no recuerdo mal, bueno, recoged los caramelos, son buenos. También cuando lo matéis, buscad si ha soltado un arma, porque la vamos a necesitar también más adelante, si no tenéis ningún arma que os sobre en el inventario. Aquí me ha soltado un subfusil y voy a pillar un caramelo amarillo para ir más rápido. Cuando volvamos aquí veremos que la primera hoguera se encenderá. Vamos con el segundo paso. El segundo paso son las calabazas rojas. Aquí veréis que hay calabazas verdes por todo el mapa, pero también hay calabazas rojas, que son las que tenemos que romper. La primera está aquí al lado de Teca Baja. Os doy la vuelta y aquí la encontraréis. Voy a matar a este antes, si no me voy a morir. Rompéis la calabaza y veréis que sale fuego que va hacia una parte del mapa. Ahora os enseñaré dónde. Vamos a la siguiente calabaza. Aquí hay otra de las calabazas en este punto del mapa. Justo detrás de esta... Hay otra más. Repito, no hace falta que hagáis esto en un orden en concreto. Pero a mí me gusta hacerlo en este orden. Primero calabazas y luego el siguiente paso porque necesitas acabar este. Aquí veis que hay tres hogueras encendidas. Esto que llevamos tres calabazas. Aquí en el otro lado hay otras tres hogueras que no están encendidas porque nos faltan otras tres calabazas. Bueno, la otra está aquí arriba al lado de la iglesia donde tenemos que encender las seis hogueras. La iglesia está aquí. La otra calabaza está de camino a cabecilla calabaza. Es más, está aquí en este punto del mapa. Ahí estaría. Y la última calabaza está aquí. Volviendo de donde está el herrero. El herrero araña está aquí. Y la última calabaza está aquí. El siguiente paso es activar las televisiones. Y una de ellas está aquí al lado de esta calabaza. Así que voy a aprovechar y la enseño. Tenéis que entrar aquí, mirar a esta televisión y empezar a salir ahí un espectro. Es un poco creepy, spooky incluso podría decir que es. No hagáis esto a solas en casa a las tres de la mañana, si no os llamará Mickey Mouse al teléfono. En fin. Está aquí. Os metéis por este sótano y miréis a la televisión. Vamos a la siguiente televisión. La siguiente televisión está aquí, donde la iglesia. Como hemos encendido todas las hogueras al romper las seis calabazas. Se abrirá esto. Podemos abrir el cofre y aquí están las televisiones. Si os hace falta un arma para el último paso, pillad un arma. Más adelante lo entenderéis. La siguiente televisión está por aquí cerca. Ahí está. Es un caminito que no sale en el mapa. Veréis que me estoy saliendo del mapa, en el minimapa. Aquí lo veis, está fuera del mapa. Se entra por aquí. Voy a matar a estos enemigos para que no me molesten. Y os enseño este televisor. Que es un pequeño easter egg también. De The Ring. La película de la niña del pozo. Pero en vez de una niña es... Es... Es un claptrap. En fin. Es... Eso es. Referencia a esa peli. Aquí pasan cosas... Perturbadoras. Un poco. Y... Ya estaría activado. Cerca de donde está cabecilla calabaza. Salís por aquí. Y en esta especie de río de... Sangre. Entráis por aquí. Pasáis por aquí. Y aquí estará... La siguiente televisión. Debajo de esta tienda de campaña. Ahí está. Activada. La podéis ver en este punto del mapa. También está un poco fuera del mapa. Pero bueno. Tercer paso. Completado. Son solamente esas tres televisiones. Es más. Creo que ni siquiera hace falta entrar en la iglesia para que se active. Pero... Me gusta entrar. Me gusta entrar. Porque está el cofre este. Así que bueno. Vamos con el último paso. Que está detrás de esta iglesia. Que es la ofrenda de sangre. En esta ofrenda tendremos que ofrecer un arma. Un escudo. Y una granada. Por eso decía antes que pillaseis una. Le vamos a lanzar lo que hemos ido pillando antes. Un arma. Ahora vamos con una granada. Es esta. Esta es. Esta granada. Y por último. Un escudo. ¿Cuál sería? Este. Y nos va a dar también. Un cofre. Y cuando volvamos a las hogueras. Se encenderá. La última hoguera. Empezará todo a temblar. E invocaremos. Que saldrá por aquí. A Clark. Este es Clark. El guardián de la cripta. No es muy difícil de matar. Es más. Como voy con Krig. Y además estamos a nivel 80. No a nivel. De potencia 10. Como veis. Tampoco es que tenga mucha vida. Así que lo podemos matar fácilmente. Este tipo. Puede soltar. El. Pyrofobia. Que no me lo ha soltado. Pero ya que estamos. Enseñaré un clip. En el que lo suelta. Y cuando acabemos esto. Si miramos. A. Helios. Pondrá. Truco o trato. Esto es algo que no mucha gente enseña. Y me parece lo más curioso. De que. Acabes con Clark. Y. De repente. Pongas las luces. En Helios. Es gracioso. Y. Nada más. Bueno eso. Enseñaré en pantalla. A Clark. Soltándome el Pyrofobia. No es un arma. No es nada del otro mundo. Es más. También la suelta. El incinerador Clayton. En el juego base. Pero. Es un easter egg. Bastante curioso. Tiene pasos bastante interesantes. Y si os lo aprendéis. Si hacéis este. DLC cazacabezas. En cualquier momento. Lo podéis hacer a lo largo de la misión. Y así tenéis. Un enemigo adicional que matar. Y unos cuantos cofres más. Nada más. Eso ha sido todo. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Feliz Halloween. Hasta otra. No. 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 Gracias por ver el video.